FAMILIAS Eras una vez una familia. En el mundo hay muchas familias. Familias formadas por dos mamás y un bebé. Familias con un papá, una abuela, un tío, una hija, un hijo y un perro. Familias con una mamá, un papá, tres gemelas y un hijo adolescente que no quiere salir en la foto. Familias que viven en Madrid, en Pekín o en el Cairo. ¡Muchas familias! Esta familia la conforma una mamá, un papá, un hijo de siete años y una hija de cuatro meses. Papá trabaja fuera de casa. Mamá trabaja fuera de casa y dentro de casa. Mamá prepara la comida. Mamá les baña. Mamá plancha y ordena la ropa. Mamá cose. Mamá se levanta por la noche cuando Laura llora. O Juan tiene una pesadilla. Mamá va a hablar con la profe de Juan. Mamá acompaña al médico. Mamá juega la pelota. Mamá juega los disfraces. Mamá canta. Mamá consola cuando están tristes. Mamá. 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 ¿Y papá? Papá trabaja y trabaja y trabaja y casi no tiene tiempo para estar en casa. O está muy cansado y necesita descansar. A veces sale a montar en patines con Juan o baña a Laura. A veces les cuenta un cuento. Y tú, ¿qué cuento vas a contarle? Un cuento en el que todas las personas cuentan. Siempre la baño yo, come conmigo, duerme conmigo, la duermo yo. Como veis la vengo a buscar a la guardería y a la traigo. Repartimos las tareas en casa a partes iguales. Las mismas que realiza una madre, exceptuando la lactancia. Con el tema de baños, con el tema de estimular la motocidad, todo eso lo hacíamos entre los dos. Darle el biberón por la noche, prepararle comida, preparar el baño, bañarle, la higiene personal. Somos imprescindibles, no solo traemos el sueldo a casa. Que se sienta un poco igual de querido por ambas partes. Prima, antes, perdón. El tema laboral y en esta sociedad que es un cuidado infantil. Creo que debería ser al revés. Pensar con la familia y luego de trabajo. Mis funciones son las mismas que tiene mi mujer. Todas las que hay. Desde tarde o por la mañana, llevarles a la escuela, preparar la comida, preparar comida en casa, comprar las cosas, contarle un cuento, abrazarte con la dieta. Y nosotros nos arreglamos y nos repartimos las tareas que creo que es psicológica y normal. Haz que tu papel en el cuento no se limite a traer dinero a casa y que tu hija o hijo te identifique como la persona que le cuida y acompaña. Vive el cuento de una familia igualitaria y corresponsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!